Hola, hola señores, muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Bien? Pues aquí ha terminado de correr Pero llegamos a agarrar un nochecito al bebé Vamos a agarrar un nochecito al bebé, porque aquí en Estados Unidos, pues ya ves que a los niños no los dejan sin lonche ¿Ve? Me respeto para Estados Unidos, ¿eh? Aquí estamos Oh, ok, ahí vamos, gracias Hey, we just have some free books from the library, we have a food distribution at Haskett Library tomorrow Oh, thanks Thanks Thank you Thank you, thank you Thank you Thank you Pues ya, vine a agarrar el lonche para los niños Voy a parciarme aquí para ver que los dieron, ¿eh? A ver ¿Qué los dieron? A ver, vamos a ver Ah, estos tienen palomitas Palomitas Los dieron una hoja para que fueran a los libros, los bebés Porque está todo cerrado, no sé cómo lo van a hacer Dos bolsitas, mira, uno para mí y uno para mi niño El resto para... O para él, a ver Serial Se ve muy nutritivo, ¿eh? Porque una naranja, zanahorias, algo rico, ¿eh? Wow Perfecto Ahora vamos a ver Vamos a llegar al cartón para decirle al chamaco que Fíjate que Vamos a Vamos a irnos Ya vine a agarrar el lonche para el pequeñito Ahora sí, con cuidadito aquí porque es una avenida muy transitada Aquí es un boulevard Aquí en la ciudad de Anahean, California, ¿eh? La ciudad de Anahean, California, ¿eh? Es esta calle muy grande, muy transitada Pero no hay carros como debe de ver por lo que está pasando, ¿no? Bueno Vamos a poner la direccional con cuidadito Porque la patrulla Fijan el pueblo El tránsito Dicen en mi pueblo El tránsito Aquí es la patrulla, ¿no? La patrulla o el tránsito, ¿no? Porque aquí es la policía, señores En la policía Nada que ver con la policía de Nuestro pueblo, ¿no? Aquí es la policía La policía te agarra y te agarra No creas que andan que déjame ir Que déjame ir No, aquí te agarran y dan tu buen ticket Es que Es que vamos llegando a la vecindad Vamos a ir a la vecindad De hecho, mi respeto para Estados Unidos Lo quiero muchísimo porque O sea, hay mucha igualdad, ¿no? Hay mucha igualdad y aquí hay para todo, ¿no? Es un país que se debe respetar De cuidar, de amar De querer Y no destruirlo Como hace unos 15 días, ¿no? Que andaba la trifulca Andaba la trifulca, pero feo, ¿eh? Los países se deben de cuidar De mantenerlos Pero bien Con lealtad Y es que por eso, chamacos Vivir en Estados Unidos Pues Para muchos es un privilegio Más que nada privilegio Porque hay mucha igualdad Es a lo que me refiero Porque donde quiera que te encuentres Tienes que trabajar para pagar renta Para comer Y toda la cosa Para mí eso no hay ninguna novedad ¿Entienden? Pero donde quiera que te encuentres Tienes que trabajar Lo único que me gusta de este país Que lo poco que ganas Te rinde, ¿no? Y en otros países Entre más trabajes, trabajes No te rinde O sea, está bien todo En nuestros países, ¿eh? Especialmente México, ¿eh? México trabaja a la gente Y no le rinde nada Porque yo trabajaba en dos trabajos Y no me rendía absolutamente nada Es que ¿Qué vamos a hacer? Y este país Pues sí rinde, ¿no? El dinerito Y para mí no hubo ningún cambio Para mí no hubo ninguna Ninguna forma que digas Ay, que extraño los lugares Extraño a la familia Pero De ahí Pues está bien Vamos, vamos Vamos a hojar las cosas El lonche Compartan mi canal Ánimo, amigos Chamacos Es gratis Corriendo y conociendo Corriendo y conociendo Corriendo y conociendo Al Mr. Guacamole A ver Acá están un trivierajero Un triquitero Vamos a ver Háganse el lonche Vamos a ponerle pausa Para continuar, ¿eh? Vamos a ponerle pausa A ver Corriendo y conociendo Al Mr. Guacamole Suscríbete, chamacos Saludos, abrazos Para los que cumplen años Les mando un fuerte abrazo Y también quiero mandárselo Especialmente para los La gente de Guatemala Al Salvador Argentina Donde quiera que me vean Pues, ¿sale? Vamos a poner pausa, ¿eh? Para ver ¿Qué hace? Vamos a ver Lo que lo hicieron, ¿eh? A ver Para mi chamaco Los dieron esto Un cereal Está bien, ¿eh? Debo esto Una hamburguesa Orgánica De jamón ¿Verdad? Y luego los dieron Un guapo Zanahorias Y la naranja, ¿no? Fíjate que la comida Bien saludable, ¿eh? Saludable Y luego los dieron esto De Mickey Mouse Está perfecto, ¿eh? Me gustó, me gustó, me gustó Y luego de acá ¿Verdad? 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 Creo que es un libro A ver O dos, tres Sí Un libro, ¿eh? Oh, libro bueno, ¿no? Parece que están libros nuevos O... Oh, mira Oh, mira Mira, Dani, ahora sí vas a leer, mi amor Ahora sí, tesoro No en la computadora, ahora Mira Son libros muy caros, ¿eh? Muy buenos, mira Eso, vamos a ver Sí, por eso, como chamaco, ¿eh? ¿Leyó cuántos libros? ¿450? ¿500, eh? No ¿Cuántos leyó el libro? ¿200? ¿200? ¿234? ¿234 en una cuarentena? Ahí está, ahí está, perfecto Fue el alumno más sobresaliente En leer, ¿eh? Pero es un reciente orgulloso En el chamaco Leyó muchos libros, ¿eh? Fue de los 35 alumnos Fue el que leyó más libros ¿Con la vez? Mira, Danielito, saluda, Daniel No le gusta, ni modo Perfecto, así están los libros Los aguardamos Vamos a borrarlos Ahí está Perfecto Pues yo voy a continuar Haciendo mis lagartijas, ¿eh? Es que Vamos a A continuar por acá Vamos, vamos, vamos Vamos a A continuar con las lagartijas, ¿eh? Voy a hacer 300 para poderme relajar ¿Ahí está? Sí Vamos a ver por acá Vamos a ver yo de aquí de mi área no salgo para nada porque tengo dos corazones que tengo de cuidar muchísimo ¿cómo lo ves? por eso vamos a hacer la lagartija lo más rápido que se pueda vale perfecto, pisamos vamos a ver quiero hacerlas aquí algo de prefiero hacerlas en casita pero seguro fíjate que ya abren el gimnasio pero para que me lleven y amarrado me acerco ya que las cosas se están complicando en el condado de Orange bueno aquí en California quieren volver a cerrar yo no voy ni en que me amarren me encanta mucho el gimnasio pero no me atrevo tengo dos corazones que los quiero mucho y debo de cuidarlos y protegerlos que yo se hacen casita hacer cardio y picar empecemos vamos estiramos 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 bajo el sol vamos 300 las vertijas 1 2 3 4 5 7 6 6 7 25 está rico el solecito vamos de 300 de 100 de 100 de 100 y de 5 perdón de 4 de 25 estilo diamante otras más abiertas y finalizamos con las de más abiertas es que yo puedo tú puedes que si o Seguimos. 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 ¡Suscríbete al canal! Ya hice 100 Tipo diamante Fíjate que estilo diamante Son muy buenas Pero hay que tener muchas condiciones Estilo diamante Así Trabaja esto Te ponen los brazos Redondos Vamos Continuamos Para empezar Para empezar Por favor No vean tutoriales de comida No No good for you Tutoriales de comida No vean Ok Bueno si quieres bajar de peso O quieres verte bien Porque al ver eso Te excitan a comer Y que pasa Valió madre la dieta Por eso Enfócate a ver videos Que te motiven Y cosas más agradables Todo lo que está relacionado con ejercicio Aquí lo vas a ver Es que te recomiendo El canal Chamacos Ya sea corriendo Brincando O soltando ¿Sale? Continuamos Esto lo que está haciendo Es las abiertas Abiertas 3 4 5 6 7 8 9 10 12 5 6 7 ¡Vamos! ¡Vamos! 1,2,3,5,7,9,10,12,10,12,10,12,12,12,13,12,13,12,12,13,13,14,15,15,15,15,15,15,15,18,20,20,20,20,20,20,20 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! trescientas no es fácil pero sé que pueden por hoy han terminado estoy asoleado este me lo he hecho en la bolsa pues ya saben ponen like y compártelo super asoleado saludos para todo el mundo los quiero mucho pero para eso vamos a ver que me cocinaron algo saludable algo rico ponemos pausa y continuamos a finalizar saludos pues aquí estamos de regreso saludos ya corrimos ya hicimos traición de lagartijas ya estamos finalizando comiendo una rica y deliciosa ensalada huevos sin yema atún es el de ayuno perfecto para un verdadero atleta para los que quieran bajar de peso y como buen mexicano un chile amo mmm riquísimo ya me bañé ya me puse bien guapetón una vez es que son los abrazos para los que cumplen años eso es perfecto para las personas que quieren bajar de peso no vean tutoriales de comida por favor regla número uno no vean tutoriales de comida porque en lugar de ir para adelante van para atrás perfecto y eso no les puede ser eficaz para una recia mierda que quieran hacer eso es perfecto vean los tutoriales de mister guacamole de horas sale mmm pues bueno me despido ándale ya se me atrasó el gallo pero antes a ver mmm buenísimo compartan palen el dedito nada por abajo porque se les hace la trompita de marranito saludos y abrazos eh hasta la próxima espero que les ayude a motivar eso ya corrimos ya hicimos 300 lagartijas y este rico desayuno eh bueno es un lonche no pero es muy bueno para ti para mi y para todos los que quieren bajar de peso saludo muchas bendiciones y hasta la próxima recuerden que soy el mister guacamole del condado de horas corriendo y conociendo compartan compartan donde quiera que me vean saludos abrazos voy a estar navegando por todo el youtube sale saludo